Música Para ti, hogar de Sonora Música El tono más encantador Tierra de bella, tierra de amores Son tus mujeres, lindas y bellas Tan hermosas como las flores Mi ciudad Verona, linda frontera En mi Sonora, la principal Y con su estatua de Monovici Da la ignorancia venciendo estar Dejo emocionado, ella me anda por llegar A la feria de las flores y la fiesta nacional Tus mujeres son las dueñas y su fiesta a controlar Si algún pase más te quise Yo le grito a mi cantar Música 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 ¡Gracias! 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 Con hogares encantadores Tierra norteña, tierra de amores Son tus mujeres, lindas y bellas Tan hermosas como las mujeres